Hay otros delincuentes que han sido casos recientes en los que ha provocado reacción en al menos dos casos, reacciones por parte de la policía de la Ciudad de México. Ellos aseguran que la inseguridad no está fuera de control y el rechazo a que los ciudadanos, y rechazaron también que los ciudadanos se defiendan con armas. ¿Por qué? Es lo que ha sucedido en los últimos casos. En cuatro días, tres presuntos asaltantes murieron en la Ciudad de México a manos de ciudadanos que repelieron la agresión. Pero a decir del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, estos hechos no significan que la inseguridad esté fuera de control, sino que hay demasiadas armas en manos de los ciudadanos. No es un tema que se esté rebasado, es un tema de que al haber más disponibilidad hay más riesgo de este tipo de violencia, y entonces lo que tenemos que hacer es cortarla de origen. El primero de los casos se registró el sábado, en la Junta Peñón de los Baños, Alcaldía Venociano Carranza, cuando el conductor de una camioneta se defendió de un hombre de 26 años que lo amenazó con la réplica de una pistola. El martes, dos hombres cayeron. El primero en Iztacalco, cuando el conductor de un vehículo disparó contra el motociclista que presuntamente trataba de asaltarlo. Por la tarde, en Polanco, un hombre de 21 años que trató de asaltar a un mensajero, murió a manos del padre de la víctima, un militar en retiro que evitó el robo. Ante estos hechos, el funcionario señaló que el gobierno está en contra de que los ciudadanos se defiendan con armas. Contrario a la idea de que la gente se arme, o gente que inclusive está diciendo vamos a regular el tema de que la ciudadanía pueda tener armas, vamos en el sentido totalmente contrario. Uno de los temas que estamos trabajando es el del desarme, justamente. Isidro Corro, Azteca Noticias.